Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ya saben, esta es su casa. Y a todos aquellos que me están visitando por primera vez, muchas gracias y pasen a ver mis videos. Y quédense para que se estén un ratito aquí conmigo para que me acompañen. Pues miren, el día de hoy, iba yo a quitar todas las decoraciones, las poquitas que yo tengo. Me dio flojera y dije, no, mejor me pongo a cocinar porque luego me pongo a hacer eso y me da hambre. Pero también lo que hice antes es que bañé a mi perrito. Ya saben, una mamá perruna tiene que atender a sus perritos. Gracias a Dios, no más tengo uno, si no, imagínense. Pues sí, ¿saben qué? Como ya ven que les comenté en el video pasado que mi mamá me había traído queso, pues ayer fui a verla, a darle su abracito de Navidad y de Año Nuevo y su abrazo porque la quiero mucho. Y me dio el queso, entonces como yo fui a comprar chiles para rellenar, eso es lo que me voy a hacer de comer. Esos Anaheim chiles o, ¿cómo les dicen? ¿California? ¿California o Anaheim chiles? Yo no sé, pero son estos. Oh, pues les cuento que no solamente voy a hacer de ese chile, sino que voy a hacer de este otro también, jalapeño. También unos jalapeños, pues se me antojaron. A ver qué tal salen porque nunca, nunca he hecho jalapeños. Es la primera vez. Tener uno paciencia para esto. Amigos, por favor, los que me están viendo, suscríbanse a mi canal, no sean malitos, no les cuesta nada además. Y los que no, pues háganlo, por favor, y denle un like a mis videos. Suscríbanse, denle un like y activen esa campanita que hace. Hay que darle una volteadita, hala. Con este le voy a dar una volteadita, apachurradita. Y miren, les muestro aquí unos limones que tengo, que me trajo mi, me trajo mi hija de, no son nomás dos, tengo más. Me los trajo mi hija de California, porque andaban allá en California. Y me trajo limones, y me trajo, también me trajo muy ricos aguacates, pero todavía están duros. Vamos a ver si hacemos una salsita con estos aguacates. No, salsita no. Bueno, una salsita y luego con aguacate. Y luego me trajo naranjas, también. Están bien ricas, bien dulces, mucho mejor que en la tienda. Pero, ¿qué creen? Estoy destornuda y destornuda por los chiles jalapeños. Espero que no me vayan a salir muy picosos. Bueno, eso no importa. A mí me gustan los chiles picosos. Lo que estoy pensando es cuando ahorita que los pele, este, como, si me van a arder las, me van a arder las manos. No sé cómo hacerle. No sé ustedes cómo le hacen para pelar los chiles, pero yo lo que hago, ya que se sudaron un poquito, es que abro la llave del agua así frío, y luego les doy como una enjaguadita ahí. Así, miren, como que los enjuago y ahí mismo los estoy pelando. Porque yo siento como que se les cae más fácil la cascarita. Y además, este, como no espera uno que se enfríen. Yo digo que es un buen método. Yo no sé cómo le hará la, hará la de más gente, pero yo así le hago para que. Así no les queda ni una, ni una cascarita, porque lo helado del agua hace que se pele todo completo. Miren, pues ya salió uno de los chiles jalapeños. Y ahorita que vaya a batir el huevo, va a ser otro dilema, porque no tengo, no tengo aquí la, la batidora eléctrica, entonces voy a levantar el huevo con la pura, esa, esa, cosa, ¿cómo se llamará? Batidora, batidora a mano. Ahora viene la tarea más difícil, de quitarle las venas al, al jalapeño, porque al otro yo no se las voy a quitar. A ver, yo creo que le voy a abrir así poquito. Le voy a abrir aquí. Esto sí es lo que pica, lo que va, no, no que pique, sino que me puede picar en, en las manos. Bueno, pues les cuento que yo antes era muy buena para cocinar, digo antes porque, porque pues ustedes saben, cuando los niños están chiquitos, uno cocina mucho, bastante. Y este, pero ya nomás van creciendo, y pues ya no les gusta todo. Pero, pero también, también cuando uno se divorcia, también uno deja de, deja de cocinar así como uno acostumbraba antes a cocinar, porque ahora es diferente, ahora nada más estás cocinando para ti, y pues ya empieza uno como a comer diferente. Ahora es cuando yo he estado, cuando yo he empezado a, 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 a cocinar así de esta manera, pues porque los quiero, los quiero compartir con ustedes. Me voy a lavar las manos ahorita con jabón, para que no me vayan a ver. Este es el, el jalapeño. Así que, que así es que abrimos, lo abrimos bien. Ay, 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 ok. Y ahí está. Uy, ni saben cómo está de rico este queso. Mmm, mmm, riquísimo. Estaba, mientras los chiles estaban asando, y que empecé a estornudar, ¿verdad? Este, que le, apagué la, apagué la cámara. Estaba yo, mientras viendo a, a mis amigas, que yo sigo en, en YouTube, y, y estaba una de ellas contando, ¿verdad? Que, pues que la gente, ¿verdad? Es muy grosera con, con ella, le dicen cosas así como, como pues cosas groseras, ¿verdad? Y yo digo, pues porque la gente es así, cada quien tiene que, tiene que hacer lo que puede, y esta señora, esta señora, es una señora muy humilde, y, pues ella, claro, ¿verdad? Ella dijo en una ocasión que, que ella no sabía hablar ciertas palabras bien, porque ella no había ido a la escuela. Y, pues, sí, sí se, sí se nota, ha llegado a decir que es una india, a ella y a la hija de ella también, porque también a la hija de ella yo, yo la sigo. Y este, y es una señora muy humilde, pobrecita, yo, a mí, a mí me gusta subirla, aunque, aunque el contenido de ella es como, pues, no muy interesante, pero la verdad, hasta eso, fíjense que tiene, no es tan interesante, pero tiene muchos, muchos seguidores. Y a mí me cae bien, y yo le, yo le he puesto mensajes así bonitos, y le digo que no haga caso, que siga adelante, comiéndome mi, mi, esto en pesito de queso. Bueno, pues así es como les digo, así es la gente, muy, muy cruel. Yo digo que no, no deberían de ser así, pero bueno, ¿verdad? Libre, libre expresión, pero, bueno, pues voy a hacerlo, lo del huevo, que como les digo, aquí sí va a ser un gran dilema, porque va a ser así, como en los tiempos de antes, a pura, a pura mano. Miren, y yo hago así, para quitar la, la clara. Es que yo admiro a la gente que, que le gusta tanto la cocina, que, que todos los días, tienen que estar cocinando algo diferente. Bueno, pues miren, voy a tratar de levantar el huevito, y ahorita les muestro, ¿ok? Ya estoy aquí, friendo los, mis chilitos, pues no está tan mal, no se levantó mucho el huevo, como, como debería de, de ser, ¿verdad? Pero, pues tampoco está tan mal. Y estos son los jalapeños, eh, también se ven muy ricos. Bueno, pues ya voy a guisar mis frijolitos, aquí, para empezar a comer. Aquí está el resultado final, mis chilitos, mis frijolitos, eso es lo que voy a comer, bien rico, y, pues, a comer, se ha dicho. Bueno, provechito a todos los que van a comer en este momento, yo ya me dispongo a, saborear mis sagrados alimentos, espero que tengan un buen día, y, nos vemos en el próximo. Gracias por ver mi video.